Música Cuanto soña, 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 lo lento y me chale, parole Si no so, ce no, ce no, ce luna, soña, qua no, magia, sole No, tu sé, tu, co, me, com me, tu Le asesinistra, mostra a tutti mio cuore che hai acceso Yudí tanto me, la luz de que hay contrato pertrada Time to say goodbye Parecí que no hubo mai Vejo tu, vejo tu con te Adiós te sororero con te Pantiró Son a hui per mari Que yo lo so No, no, no Esti no, no, no Pío Yudí tanto say goodbye Cuando se lontana soña, lo rendo e me cha le parole Yudí tanto say goodbye Yudí tanto say goodbye Parecí que no hubo mai Vejo tu, vejo tu con te Adiós te sororero con te Partiró Con te partiró Son a hui per mari Que yo lo so No, no, no Esti no lo piú Con te ro 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 Con te partiró Con te ro 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 No, 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 no No, no, no